Eso en Morelos, pero en Michoacán. La Fiscalía Estatal identificó a presunto homicida del alcalde de Aguililla y ofrece 100 mil pesos de recompensa por información que ayude para su detención. Se trata de Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán, lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona. El sujeto valeó al Edil César Augusto Valencia el pasado 10 de marzo.